En el momento en el que yo obtenga lo que deseo, todo lo que ustedes aspiran será cumplido. Esas fueron las palabras que dijo Jigen especialmente a Amado, sin embargo, ¿qué tanto de verdad hay en ello? Y ¿cómo es posible que Jigen, o más bien, la entidad que habita dentro de él, sea capaz de conseguir todos estos objetivos? Este personaje aún envuelve varios misterios y uno de ellos es uno de los más simples, su rostro, su apariencia, ¿por qué los escritores se empeñan en no mostrarnos la cara de Shiki? Bueno, aquí vamos a barajar un poco de estas cosas. Ponte cómodo, jalo la soda y disfruta del siguiente video. Correcto, empecemos principalmente con lo que este personaje ha demostrado. Sabemos que originalmente él es un Kotsuki, por lo tanto, pertenece a la raza de los Amatsubitos, una raza descomunal en fuerza e increíblemente longeva que se caracteriza por tener el ADN, la información genética, de cientos y cientos de planetas que se la han pasado devorando a lo largo del tiempo. Es decir, Ishiki, que está dentro del cuerpo de Jigen, es alguien que dentro de su cuerpo contiene información de otros seres y otras razas que ha consumido a lo largo del tiempo, lo cual nos deja saber que es muy posible que sus características sean drásticamente diferentes de las de sus otros compañeros, aunque sí mantendrán los rasgos principales como es la piel pálida y seguramente la aparición del Byakugan, un doujutsu que está presente en absolutamente todos los dioses. Pero estos varían en la forma del cuerno e inclusive en la forma en la que están diseñados sus trajes, por lo que dependiendo de lo que se hayan alimentado los Otsutsuki y los planetas con las características que tuviesen, es la manera en la que estos se desarrollarán. Ishiki podría ser diferente y es por ello que lo vemos con un cuerno exageradamente grande, ya que a diferencia de sus compañeros, al menos por lo que nos ha mostrado en sus evoluciones, que recordemos, no son 100% completas, él no tiene dos, solamente tiene uno, pareciéndose más a Kinshiki y no tanto a Momoshiki, ni a Kaguya, ni tampoco a Udashiki, que recordemos siempre es un diseño original del mangaka original. De acuerdo, ahora sabemos que Ishiki podría ser diferente, sin embargo, lo poco que nos han dejado ver es que él se acopla bastante bien a la normativa que conocemos de los Otsutsuki, por lo tanto, en teoría no debería haber ningún problema para conocer su rostro. Es obvio que el estilo del escritor y sobre todo el misterio que conlleva conocer el rostro de Ishiki como tal y no el de Jigen, como es comúnmente representado en todos los fanarts, conllevaría también una gran revelación, o sea, traducido al castellano, que realmente Ishiki tiene algo en la cara que no nos permiten ver porque en el momento que sea revelado será algo sumamente impresionante y relevante para la trama. Podría ser el hecho de que se parezca a otro personaje, como por ejemplo al sabio de los seis caminos y que utilizasen esto para enrevesar que el hecho de que él es el padre de este legendario ser. Sin embargo, creo que los tiros no van por ahí, creo que realmente se tienen otros planes para la imagen de Ishiki y el rostro de este personaje y una pista muy clara de esto nos los da la insignia de su clan, la insignia de su raza, es decir, los doujutsus. Lo que creo es que en efecto Ishiki Otsutsuki posee un doujutsu especial, pero no en los Byakugans, sino que posee un doujutsu especial a la altura de la frente, igual que tuvo Momoshiki, igual que tuvo Kaguya, igual que tuvo Hagoromo, e igual aquellos que buscaron aspirar al poder de estos seres divinos. Creo que si no nos han mostrado la cara de Ishiki, no es porque se parezca a alguien o porque sea muy grotesca, lo cual es probable, pero si no más bien pienso que es porque están cuidando no revelar un doujutsu especial que tendrá a la altura de la frente. Además, la posición de su cuerno es demasiado conveniente para esto, es decir, se busca que no vaya a tapar que tenga el doujutsu y al contrario le rodea por toda la nuca. Por lo tanto, en el momento en el que verdaderamente veamos qué es lo que tiene por rostro, entonces sabremos que las cosas están muy, muy mal, porque tal como dijo Amado, si este reencarnase de manera perfecta, sería el final de la humanidad, pues en el cuerpo de Jigen ya les puso sus nalgadas a Naruto y a Sasuke al mismo tiempo. Sin embargo, algo entra en conflicto con este aspecto que estoy planteando aquí, y es la tablilla donde se encuentra el Yubi, más bien la tablilla en ese planeta extraño al que Sasuke se pudo infiltrar, ya que tenemos tres usuarios de Rinnegan que corresponden a la tablilla, Momoshiki, Kaguya y Urashiki. Sin embargo, estos personajes, los tres, mantienen un tercer ojo en la frente, por lo tanto, sus tablillas corresponden exactamente a lo que se está representando, tienen el ojo Byakugan, que es el círculo grande y de color blanco, mientras que tienen un símbolo de espiral entre los cuernos. Sin embargo, con el de Ishiki, esto cambia totalmente, ya que él solamente mantiene el Byakugan, pero no muestran una especie de símbolo especial entre su cuerno, por así decirlo. Primero que nada porque el diseño no lo permitiría, pero esto es importante porque sus otros compañeros sí lo representan, por lo tanto, es muy raro y esto parecería indicar que, de hecho, Ishiki no tendría un doujutsu en la frente. Pero hay alguien más que ha tenido este doujutsu en la frente y con un símbolo especial, Hagoromo Tsuzuki y los que aspiraron a su poder en la Cuarta Gran Guerra Ninja. Ya, así es, lo que estoy diciendo es que el manto que lleva Ishiki en la espalda nos está dando una pista de que él muy posiblemente tenga un caso como el de Hagoromo. Si recuerdas, el sabio de los seis caminos en la espalda llevaba una especie de Rinnegan tachado. Esta especie de Rinnegan tachado también lo tenía a la altura de la frente y es precisamente un símbolo muy similar el que tiene Ishiki en su manto, por lo que tal vez, en realidad, el problema sea que el doujutsu de Ishiki está sellado o por lo menos bloqueado de momento, y es por eso que no se ve reflejado en la tabla en relevancia contra sus compañeros que sí lo despertaron y jamás se le vio afectado, es decir, estuvieron con él y murieron con él o fueron sellados con él. En el caso de Ishiki, es muy posible que algo haya interrumpido su poderoso doujutsu y solamente nos quedaría hacer las apuestas por cuál sería. Si tomásemos como ejemplo el caso de Kaguya, lo primero que nos vendría a la mente sería que Ishiki tuviese un Rinnegan, pero creo que este no será el caso. No creo que le pongan un Rinnegan a este personaje porque no valdría la pena tanto esfuerzo de estar ocultando su rostro. Es decir, no creo que todo este esfuerzo por no dejarnos ver y siempre colocarlo en la peor perspectiva para que no conozcamos qué es lo que tiene de frente, sea solamente para ocultar un doujutsu que ya conocemos. Personalmente, siento que será un doujutsu mucho más impactante y que, aunque conocemos, realmente solamente es físicamente, porque de vista trasfondo e historia no sabemos absolutamente nada de él. Mi apuesta es que muy posiblemente Ishiki o Tuzuki sea otro usuario de Jougan y que muy probablemente a la altura de la frente cuando este libera el sello tendría otro Jougan, igual que el de Boruto, lo cual, recordemos, es la serie del hijo de Naruto y, por lo tanto, el doujutsu especial de este niño rubio podría ser lo que hace falta para combatir el Jougan de Ishiki y tener una oportunidad, porque el hecho de que reencarnará es 100% seguro. Está prácticamente garantizado que el Amatsubito regresará a la vida y cuando lo haga, su poder será descomunal. Si este tiene un Jougan, es muy posible que lo único que se pueda hacer para contrarrestar los terribles poderes del Ojo Puro que realmente Ishiki nos mostraría en su máximo esplendor sea otro Jougan, siguiendo el patrón de que lo único que puede cortar el fuego es el fuego, tal como pasó con el Kamui. Pero dime tú qué piensas, ¿cuál es tu apuesta? ¿Crees que Jigen tendrá un doujutsu especial a la altura de la frente, igual que Urashiki, Kaguya o Momoshiki? Quiero saber tus ideas abajo en la caja que hay para los usuarios, así que déjamelas por favor. Un pulgar arriba ayuda siempre a que siga creando más material que siempre te guste. Pero activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos, ya que estaré trayendo más para ti elaborados como pan caliente. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte para que siempre estés al pendiente de las últimas novedades del Narutoverse. Recuerda que estoy haciendo una página en colaboración con Mr. Scorpion llamada El Ninja Rubio. Abajo en la descripción encontrarás el link directo para la información gratuita a través de Facebook. Y por supuesto, yo te espero en el próximo video a una velocidad mucho más rápida. ¡Kelhide Shin de Minato! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!